Los chameranes de Jimena, fuerte el aplauso para Juan Miguel, Filipe, Jesús, Julián, Demian y el campeonato de Adelio. Un fuerte aplauso a las damas de honor, fuerte el aplauso para Adriana, Mary, Daniela, Lisette, Juli y nuestra princesa Jimena. ¡Y los aplausos para estas damitas! ¡Y los aplausos! ¡Y los aplausos! ¡Y los aplausos! ¡Y los aplausos! Y los aplausos Palmas, palmas E, 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 e Echelé Y esas palmas y esos gritos Y los aplausos Y los aplausos Y esos aplausos Y esos aplausos Y los 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 aplausos ¡Qué bueno!